bra carly joyería metal hecho arte si usted está pensando en ir a buscar joyas en comprar joyas diamantes no dude en visitar a bra carly joyería que son los mejores del país ponen a brillar y ponen el cuello frío como y dale pa ya familia seguimos aquí en los latin grammy en 2023 desde sevilla españa conociendo talentos este conociendo un poquito de lo que están haciendo su historia bienvenido dale y cómo está mi hermano aquí llegué ayer aquí a sevilla y bueno aquí ahorita estaba ensayando y ahora estamos aquí contigo y tú eres de venezuela no sí de venezuela bro de caracas yo nací yo nací en la guaira que es una estado vargas que es otro sabes es como que está caracas aquí y vargas está aquí ok después de ahí me fui al estado miranda hice mi niñez ahí después me fui a caracas como a los 15 por ahí y hace cuánto estás por acá tú te estás viviendo en canarias no sí en gran canarias tengo en febrero finales de febrero cumplo dos años ya dos años que te dio para venirte por acá por estos lados fue mi manager hermano que o sea él me conoció desde yo estaba en venezuela y yo trabajaba con un productor allá y él le presentó mi música y creyó en mí desde el principio como que dijo mira mano voy a apostar por ti quiero que te vengas para acá y vamos a echarle pichón como se dice en venezuela pichón y aquí ya llevas dos años camellano dos años y piquito camellano voy para dos años en febrero ok y sucedió esta oportunidad con un warner tal y mira cómo es la vida pero y en venezuela ya tenías tu carrera como tal o a qué te dedicaba en cuanto a composición producción composición estaba comprando temas para personas sabes allá con esa la conexión fue ese hombre tiene que saca su propia carrera si creyó en mí desde sabes no tenía nada mano yo estaba ahí de diferencia que has visto por ejemplo en esa etapa de compositorio ahora como que tú cogiendo tus propias canciones y no es que yo también las puedo interpretar y que yo también puedo ser un artista reconocido si no es que yo siempre quise sabes yo me considero un artista mano yo sabes yo hago música y yo lo hacía era por sabes para buscarme la vida por así decirlo sabes como que era como un método para yo sobrevivir sobrevivir allá en venezuela tú sabes cómo está la cosa allá y eso ya te vas a vender varias canciones estando allá sí 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 en cuanto por ejemplo imagínate en cuanto podías tú entregar una obra de esa o sea me pagaban 100 dólares mano 100 dólares era porque era obviamente me veían ahí sabes la necesidad de la cosa y yo lo hacía porque como eso como tengo para buscarme la vida mano allá en venezuela cambió todo no claro gracias una cosa lleva la otra por ejemplo una vez yo vendí una canción y con esos 100 dólares yo me compré un teléfono mano y con ese teléfono empecé a grabar mis videitos subía vídeos con guitarra del rollo para instagram y tal y ahí fue que yo conocí el productor al al que me trajo para casa es a mi manager una de las canciones que vendiste digámoslo así y y que hoy te hubiese gustado no no sé interpretarla tú cuál fue una que yo le vendí es que no puedo decir la mano porque yo tuve un problemito por ahí sabes pero pero hoy en día mano yo estoy bien sabes yo o sea en estos momentos estoy abierto a componer también para otras personas tal porque eso también me ayuda también a que la gente me conozca y cómo ha sentido por ejemplo este proceso de de venirte a otro país de ver la música no sé de pronto aquí también se ve la música de otra manera sí o sea es muy diferente obviamente porque sabes otro continente otra gente otra vuelta pero sabes he madurado musicalmente y aprendido muchas cosas y ya estoy entendiendo poco a poco cómo es el negocio sabes como que en realidad cómo es el negocio no es como cuando tú lo ves desde afuera a cuando ya estás es más pasión es más tal claro claro que en un momento que ya te empiezas a meter poquito a poco y ya ves cómo se manejan las cosas como la gente cómo te trata todo el rollo sabes y el movimiento como tal de artistas acá este ya te ha relacionado ya te sí sí ya por ejemplo me he hecho cosas con garabato mano uno de mis sencillos el primer sencillo que salió con warner fue un tema con garabato que se llama jersey garabato es un productor muy reconocido aquí en españa que ha hecho cosas con hace trabaja con quevedo con con la paulo sendejas con mucha gente dura ha hecho cosas con ha hecho versiones de dualipa tal entonces como que trabajar con él me ha ayudado mucho sabes como que la gente ya como que me va cachando y por ejemplo el público que te que sabe que eres de venezuela que eres un venezolano que está representando su país a nivel internacionales como como esa relación en tus redes sociales la familia los mensajes mucho cariño mano la gente siempre está o sea yo valoro mucho los que están ahí desde el primer momento sabes como que los que apoyan desde cero que no sabes porque hay gente que te sigue a veces por moda tal y vaina pero no yo valoro mucho eso las personas que están ahí desde cero y los que han estado ahí siempre y los artistas venezolanos te escriben te tiran sí 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 me la dan te la dan como dice uno sí es difícil no se la ve en esta industria uno sí pero bueno en este tiempo por ejemplo en este tiempo con que te has encontrado porque tú lo decías al principio como que estando detrás viendo cómo se mueve la música haciendo música es diferente ya estar como artista el camino es totalmente diferente con qué te has encontrado tú de que el camino en el camino el negocio todo con mucha gente malintencionada mano sabes que quiere sacar algo de ti o sea no le importa a tu persona ni nada solamente si ven algo en ti te lo quieren sacar te lo sabes vamos con la manera de y me ha pasado muchas veces sabes mucha gente que eso que quiere sacar provecho de situaciones y situaciones y pero eso es en todo eso le pasa a todo el mundo tú estás haciendo afro y qué te llevo a eso a hacer afro y desde hace años que yo escucho afro y sabes me gusta mucho borna hoy borna hoy davido toda esa gente como que siempre me ha gustado hacer música entonces yo me puse a probar y vi que como que mi voz y mi estilo iba con sabes quedaba bien y los panitas míos me decían hermano ese flowcito te corre tal y por ahí empecé a darle ya con ese ritmo cuánto lleva como tres años por ahí en cartagena se mueve mucho el si es no claro obviamente mano en cartagena en colombia en colombia está hay muchos artistas durísimos mano que hacen afro y conoces a alguien de venezuela que también está haciendo lo mismo que tú afro y como tal para ver no 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 es como que eso se ve más en colombia yo lo siento que es más hay muchos artistas duros allá sólo si yo ya hablaba con un par de ellos y hay todo como quien por ejemplo con deco mano hemos hablado con por israel un par de cositas de colegio le corre con el fútbol es si ese de coge es un duro malo durísimo con él verlo con él no hablado todavía ojalá pero con cómo se llama con gabi gabi el de cartagena el gabi saben si él con el mismo no si es muy duro que bacano que tengas como esa referencia también hay un remix por ahí que me monté que está él y vamos a hacer algo que sea los panas son de ya de colombia y viene algo por ahí con ellos pero en estos días tú sacaste una canción y no era afro beat era maitai sí sí no es como también explorando como es la vuelta por ejemplo en cuanto al afro beat latino es algo como que bueno afro latino pero como lo ves como ve su crecimiento como ve los artistas es un género que está a nivel latino está yo digo que va a ser como que el género que todo el mundo va a querer montarse en esa ola que va a llegar un momento que va a pasar eso ya como que yo lo veo ya como que cada vez se van incorporando más artistas y van metiéndole y lo veo muy bien como tú crees que hay un referente en estos momentos de afro beat latino bueno me he dado cuenta como que la gente lo relaciona siempre con bl por ejemplo que es un duro en eso sabes como que a él yo lo veo como que es un referente un referente sabes y que está haciendo un trabajo pues con grandes colaboraciones sí 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 es un durísimo mano tu primera vez aquí en los grabis sí bro estoy aquí viéndome todo mano disfrutando todo mano esto gente que sabe que yo veía de pequeño y que la veías en instagram y tal mano mano y a carlos vaute imagínate lo habido a capela también no que venía a capela sí venía en el vuelo con nosotros ve a carlos vaute y me acordé a mi mamá sabe como que porque a mi mamá le gustaba mucho ese es como el chayán venezolano imagínate y de locos mano y pero te presentaste todo sí me han presentado muchas personas y yo ahí mira y tal dándome a para que la gente me vea dándome a conocer no pero qué bacano hermano tienes de pronto algún proyecto algún EP algún álbum que se venga o estás trabajándolo así estamos trabajando eso para principios de año ahorita en diciembre vamos a venir con unos acústicos como para que la gente también conozca esa parte de mí porque a mí yo también sabe le meto a lo acústico instrumentos ahí tú y en y ya en en principios de año ya arrancamos con el afrodilla full sabes pero como que estoy como que mostrando diferentes facetas de mí para como para que la gente sepa que no sabe que no me encasillo un solo género mira que qué ha sido lo más difícil de pronto para ti digámoslo así siendo un talento emergente lo más difícil mano que te la den lo que estábamos hablando ahorita por ejemplo sabes porque hay artistas que saben que tú le metes mano pero no no te la dan por a lo mejor por miedo o por sabes eso yo me daba mucho cuenta de eso sabes por no compartir una posición eso como que saben que tú le metes pero se hacen los locos tus artistas favoritos en estos momentos de latina nivel latino si latino el adiós carrión mano el adiós carrión farruco mano a farruco le gusta mucho también eso farruco fue el que me inspiró a mí sabes de los latinos que yo lo escuché y yo dije fue como que el que me desde el comienzo mano farruco es un duro farruco es para mí es el artista más versátil que hay mano de los latinos para mí y don omar claro pero farruco canta todo mano tú eres tindón yo soy tindón mano el don siempre rompe no durísimo pues hermano espero que te disfrutes todo esto toda esta fiesta toda esta rumba porque de verdad que hay un relacionamiento muy duro muchas relaciones aquí mucha gente de la industria es que aprovechar aquí tiene que salir un featuring no si estamos ahí cuadrando ahí para hacer aprovechar el viaje empiezas a hacer música aquí si si estamos cuadrando a mi manera está cuadrando por ejemplo con bueno no puedo decir el nombre pero estamos cuadrando ahí para aprovechar el viaje claro hermano no vale bienvenido aquí a Dímelo King estamos en Medellín en Colombia lo que necesites por allá estamos también a la orden muchos guarderes nuestra familia también lo que necesites de tu música que se mueve por allá pues ya tú le dices a tu equipo mira esto es esto muchas entrevistas a grandes artistas así que bienvenido papá muchas gracias hermano hay alguien en la casa Dímelo King váyalo un saludo un saludo un saludo y vamos a ver un saludo un saludo un saludo que sí nos vemos